Y empezamos con la segunda lucha, arena victoria señores, arena victoria segunda lucha. Y empezamos con la segunda lucha, en la otra lucha, y comenzamos con la segunda lucha. tenemos de visitantes a José Samano y Armando Mendoza bienvenidos caballeros gracias por seguir la transmisión de Goquinero nos encontramos en la arena Victoria Función Estelar esta es la segunda lucha este cartel está de lujo tenemos la segunda lucha una sola caída como dice el anunciador caballeros una sola caída damas y caballeros segunda lucha arena Victoria les recordamos que este video no es apto para videos mamoncitos este video no es apto para videos mamoncitos ni para gente que me pide que me exige propiedad y seriedad aun pagando mi puto boleto en mi puto celular en mi puta cuenta quieren que haga lo que ellos quieran no mamen neta que no mamen pero bueno aquí andamos disfrutando de lucha es más es más repórtenme no hay pedo síganme reportando ahí tengo como 5 cuentas guardadas ya saben clásica michelada recuerden consumir los productos de la arena Victoria señores está extremadamente prohibido entrar con alimentos a esta arena para que puedan comprar sus exquisitos productos Rich y Valencia está viendo el video saludos mi estimado Rich saludos espero que disfrutes esta luchita estamos en la arena Victoria feliz ¡Echale bala! ¿El bala que es el rojo? Mejor sí, que se ve más chiquito. Sí, siento que tiene una semana y apenas es tres días de la de Coacalco. Saludos mi estimado Rich, saludos, que bueno que nos está siguiendo, espero que disfrutes de esta función, luchita, recuerda que hay muchos luchadores que critican el trabajo de los demás, pero pues están peor, entonces yo prefiero disfrutar de las luchas. ¡A huevo! Y también el referee. ¡Duro Balak, duro! Aquí tenemos a Balak, señores, aplicando un pequeño castigo en el brazo, lo voltea para llevarlo con la lona y sigue aplicando presión en el brazo. No se rinde, no se rinde, señores, no se rinde. Aquí viene la contrallave, lo coloca, amarra las piernas, lo regresa al medio para que no vaya de puto a agarrar cuerdas cuando le estén ganando. ¡Ah, qué excelente castigo en el brazo y la espalda, señores! Les recordamos que nos encontramos en la Arena Victoria de Segunda Lucha. Este evento pues es bastante, bastante genial. Uso de cubrebocas obligatorio, como pueden ver a la persona que viene caminando ahí con camisa negra. Hasta el referee trae su cubrebocas, sí, para los que empiecen a criticar que crédito a mi video, pero no para los luchadores, me vale madre, me vale madre. Aquí yo disfruto mi... Aquí yo disfruto la función, está mucho mejor aquí que en otros carteles, ¿eh? No, créanme, créanme que no necesitan traer a alguien famoso para dar luchas de calidad. Recuerden que este video no es apto para oídos mamoncitos, para gente que exige seriedad y que este canal no es exclusivo de deportes ni de lucha libre. Soy un youtuber, soy un blogger, grabo lo que quiero, en donde quiero, a menos que me paguen, ¿verdad? Porque ya saben que con dinero baila el perro, contrataciones, inbox o vía Facebook. ¡Valak, Valak, Valak, Valak! ¡Arriba, Valak! Ah, le acaba de dar un raquetazo a la espalda, ahora al pecho, pero no lo suelta, lo lleva contra las cuerdas, lo persigue, Valak lo esquiva, lo vuelve a llevar contra las cuerdas y tremendo contragolpe de Valak, señores. ¡Cari Tapia, toma la jaja! ¡Qué bueno que nos estás viendo, mi estimida Karincita! Espero que disfrutes de estas luchas, feliz cumpleaños. Me parece que ya tiene como tres semanas o tres días de tu cumpleaños. Ahí veremos a dónde festejar, a qué arena podemos ir. Gracias por seguirme, recuerden que nos pueden apoyar compartiendo, haciéndonos llegar sus comentarios y ya saben que manita arriba si le van a los técnicos, carita en de enojos si le van a los rudos. Recuerden que además de apoyarnos, nos pueden criticar, compartir con los luchadores que mejor les caigan o con los profesores criticando el trabajo. No importa, el chiste es que este video tenga muchas, muchas reproducciones. No importa si nos comentan, si nos apoyan, si nos critican. Aquí seguimos, señores. Moleros, hasta la muerte. Sí, Karin, vente, aquí pago tu boleto, si quieres vente, y aquí ya pago tu boleto, no hay falla. Si te vienes en Uber, te podemos llevar hasta tu casa. A lo mejor te tardas una media hora en llegar, espero que no haya mucho tráfico. Pero buena onda, si vienes, te regresamos hasta tu casa, no hay falla. Busca tu cubrebocas, aquí te esperamos, aquí yo pago tu boleto, me mandas mensaje cuando llegues. ¡Balak! ¡Balak! Y ahí viene el vuelo de Balak, señores. Se quitó el cabrón, le dio una buena patada a la cara. ¡Balak! ¡Defiéndete, balak! ¡Balak! Creo que el referee contó cuatro señores, no sé, pero creo que contó cuatro. ¡Descalifícalos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Benejo, Brando! Benejo, Brando. ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡No ni malos no! ¡No! ¡No!